Hola, ¿qué tal padres de familia? Mi nombre es Carlos Alberto Julián Sánchez y soy profesor de robótica de cuarto, quinto y sexto grado de primaria, primero, segundo y tercero de secundaria y también en el nivel preparatoria dando estas asignaturas. Bueno, a través de este pequeño tutorial vamos a explicar cómo nosotros podemos entrar en la plataforma de Google Classroom para que nosotros podamos subir la tarea que algún maestro le haya dejado a sus hijos. Entonces, para comenzar, lo primero que tenemos que hacer es contar con una cuenta de Gmail y ustedes pueden ver que aquí contamos con una. Ya tenemos una cuenta de prueba con la que vamos a poder vincularnos a esa plataforma y lo primero que haremos es dirigirnos aquí donde tenemos este nueve cuadritos. Ven ustedes aquí en esta parte de acá, le voy a dar clic y me voy a empezar, voy a empezar a ver un montón de aplicaciones de la plataforma de Google donde yo tengo que elegir la que dice Classroom. Una vez que la tengamos en cuenta, vamos a dar clic y vamos a esperar tantito y nos va a llevar a esta sección, la que ven ustedes aquí en pantalla. Aparece aquí abajo, nos dice, no encuentras tus clases existentes, prueba con otra cuenta y hasta aquí en la parte derecha nos aparece una cruz y nos dice, Crea tu primera clase o únete a ella. Nosotros le vamos a dar clic y nos vamos a unir a la clase, unirse a la clase. Le voy a dar clic acá y nos lleva a esta sección. Una vez que tenemos acceso a esta parte, nos pide que introduzcamos el código de la clase. Este código de la clase, el maestro posiblemente ya se las haya otorgado o se las va a otorgar. En lo personal, yo ya entregué las claves en cada uno de los grupos. En caso de que el alumno no lo tenga, vamos a dirigirnos. Bueno, este archivo me muestra a mí los códigos de la clase de todos los grupos que yo atiendo. Por ejemplo, vamos a suponer sexto grado. Yo tengo aquí el código de esta clase. La voy a seleccionar, la voy a copiar y la voy a pegar aquí. Y pego y una vez que yo pego, se me va a habilitar el botón azul que tenemos en la parte superior derecha y le voy a dar unirte. Esperamos tantito. Y miren, nos lleva a la plataforma donde se está trabajando lo de robótica de sexto grado de primaria. Entonces, en esta plataforma yo puedo, por ejemplo, ver lo que el maestro sube o lo que los compañeros de clase pueden platicar o conversar. Y vamos a darnos cuenta, por ejemplo, de que aquí el maestro a las 8.56 de la mañana publicó unas diapositivas de la clase que tuvo el día lunes. Entonces, ven ustedes aquí. Está la diapositiva. Si yo le doy clic, se me va a descargar. Y también puedo ver algo muy importante. En la sección aquí, en la parte izquierda, en la sección de acá, se van a dar cuenta que nos dice fecha de entrega viernes. Esto significa que hay una tarea que entregar. Yo le voy a dar clic, ya sea que le den ustedes clic acá o le den clic a la publicación que está de este lado. Los va a llevar a la sección donde tienen que enviar su tarea. Aquí nos dice incluso los pasos que tenemos que realizar para enviar el trabajo. Si ustedes se dan cuenta, acá dice cuestionario sobre la clase de robótica, ciencia y tecnología. Nos dice que tiene un valor de 100 puntos y nos dice que la fecha de entrega límite es el 28 de agosto hasta las 11 y 59 de la noche. Nos pide también adicionalmente subir en PDF o en imagen las respuestas del cuestionario que se realizó en la primer clase de robótica. Lo que vamos a hacer nosotros es, por ejemplo, podemos responder enterado. Le podemos dar enviar. Y esto ya el maestro lo va a poder ver, que ya estamos nosotros cumpliendo. Ahora, vamos a subir nuestra tarea. Yo le voy a dar acá donde dice agregar o crear, le doy clic y me voy a ir donde dice archivo. Porque se supone que si es una imagen la tenemos en la computadora, si es un archivo en Word o un PDF, lo tenemos dentro de nuestra computadora. Entonces yo le voy a dar aquí donde dice archivo. Le voy a dar clic en archivo, me voy a dirigir donde dice subir. Me voy a ir aquí en subir, le voy a dar buscar, donde dice browse. Y vamos a elegir el archivo que tengo que enviar. Vamos a suponer que el archivo de mi tarea es el que tenemos aquí. Por ejemplo, este. Yo le doy clic aquí a este archivo que vamos a suponer que es la tarea de sus hijos. Le doy abrir. Y empieza a cargar. Aquí como es un archivo ligero, no pesa tanto. Y me dice cómo entregar el trabajo. Yo le doy entendido. Y le doy clic donde dice entregar. Luego me dice, desea entregar la tarea. Y dice, se enviará un archivo adjunto para cuestionarios sobre la clase de robótica, ciencia y tecnología. Y nosotros le vamos a dar entregar. Una vez que le damos entregar, nos va a decir lo siguiente. Tu trabajo entregado. Entonces ya tenemos entregado el trabajo. Ahora queda que el maestro revise este trabajo. Revise la tarea y si el maestro encuentra algún detalle sobre mi tarea, me lo va a hacer llegar aquí mismo en la plataforma. Me va a aparecer por si hay algún detalle que anexar. Solamente así podemos nosotros trabajar y vincularnos con esta plataforma que va a ser de mucha ayuda para los alumnos. Y podamos mejorar prácticamente, enriquecer parte del conocimiento de ellos. Entonces nos podemos dirigir, por ejemplo, aquí otra vez. Podemos dar clic acá. Y ahora, si vemos la sección izquierda, ya nos dice próximas. Vaya, no tienes que entregar tareas próximamente. ¿Por qué? Porque ya entregamos la tarea. Así de sencillo es todo lo que tenemos que realizar. No es complicado. Y espero que haya sido de gran utilidad. Gracias. Gracias. Gracias.